Pero estamos firmemente con Alejandro Guillén porque yo creo que tanto en lo programático como en lo social es necesaria la unidad, la unidad política y social que alguna vez habló Radomiro Tomis en mi partido. El tema que usted preguntaba tiene mucha importancia porque además está el rescate de los que somos muy profundamente de la región. La región tiene sus problemas, tiene sus contrapuntos con la región metropolitana y nosotros vamos, por lo menos en lo que a mí respecta, lo que esbozó Ricardo Lago sobre el tema de la conectividad. Por ejemplo, la conectividad transversal en las comunas es una deuda pendiente. El Puebla, Alemana, Limache están partidos en dos por el metro y no tienen conectividad transversal importante. Hay retraso en el desarrollo por un problema estructural. En Santiago se invierten 7 mil millones en una línea 7 y acá no se gastan 400 millones de dólares en sumergir el metro, por ejemplo. En eso vamos a ser inflexibles, vamos a estar presentes en todo momento y esperamos tener el compromiso de todos los parlamentarios electos para lograr volver a nivelar el tema de la inversión y que no basta con leyes que solamente contribuyen en parte a esto, como ocurrió con la inversión de Transantiago respecto a nosotros.